Hola amigos de YouTube, bienvenidos al capítulo número 21 de Silent Hill Amigos, bienvenidos de regreso, ya lo habíamos parado por un buen momento, pero regresamos señores Continuamos con el susto aquí en Silent Hill, capítulo número 21 Le vamos a poner a este, al primer boss, o al hombre del saco, contra el hombre del saco Segunda parte señores, aquí creo que me voy a enfrentar al hombre del saco Voy en busca del hombre del saco para poder matarlo La primera vez me le corrí porque no tuve ni una chance, ni una chance de poderlo matar Vamos a ver si ahora lo podemos encontrar, vamos a ver si podemos pasar este, este rompecabezas O este pequeño laberinto que tenemos acá, a ver, parece que es un laberinto, son escaleras que no tienen fin Bueno, tenemos a los escupefuego, a los escupeborrachos, a los escupe, 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 escupe Vamos a ver Ando mi hacha asesina, como todos saben No soy mucho de armas No tengo la pistola, tengo la pistola pero no la ocupo No la he ocupado, la he ocupado como dos veces nada más Ahora vamos acá, llegamos a la segunda parte de las escaleras No encuentro ni una forma de cómo poder pasar este lugar Y ya me estoy desesperando A ver, a ver Parece que no le encuentro fin Empezó Llego al mismo lugar, no tiene sentido esto Pero bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar en el otro extremo Uy, 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 ay Qué pedo, escupefuego Escupe sangre A ver, iré a esta puerta No, 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 vamos a ver más abajo Ok, ya me estoy empezando a desesperar, eh ¿Qué es esto? Este es el fondo Entonces, ¿hacia dónde tengo que agarrar? A ver Eh, piensa, 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 Tony Piensa, piensa Piensa, Tony, piensa Vamos a ver Vamos a ver si me pare la mente No, por aquí no hay nada, eh No hay ni madres aquí Ok, regresemos hacia arriba A ver si podemos encontrar algo A ver ¿Será que puedo? O sea, encontré la primera parte Las primeras escaleras Y luego la segunda Vamos a ver aquí Bueno, vamos a hacer una transición, señores Eh, no me está gustando esto Y vamos a ver qué onda es Vamos a ver si encontramos eso Vamos a ver Ok Señores, llegamos a la segunda transición Después de una transición Estamos aquí Y creo que ya encontré la salida Vamos a ver Ok, aquí no había pasado Exacto Aquí no había, aquí no había llegado yo Ok, aquí están las Buena, 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 buena Ya estoy llegando Vamos Aquí No, ahí no es Tiene que ser más arriba Vamos a ver Aquí es Si pueden ver Eh, el color de los otros pasillos Eran amarillos Este rojo Eh, aquí está ¿No? Un teatro Ok Ah, con solo que no voy a tener que hacer otra rompecabezas Como el que hice anteriormente ¿Se acuerdan? El del El del tocadiscos Y tuve que encontrar unas palancas Y tuve que Pegarle a una cosa Y luego darle vuelta a otra cosa Para que empezara a llover ¿No? Eso no me gustó ¿Y eso qué onda? ¿Qué es eso? Bueno Y esa estatua tan rara A ver A ver Empieza el lag Señores Empezó el lag Ok Empecemos a ver Aquí en estas cajas No puedo encontrar nada ¿Sí? Recoger una silla No, una silla ¿Para qué? No me sirve nada Ok Tenemos No, no, no Las muñecas de vidrio Por favor no Muñecas de vidrio Por favor no Oh, hay un pasadizo Secreto Ok A ver No lo podemos encontrar Un culto satánico Aquí porque Entonces Si me voy a cagar Dice ahí Velas azules Ok ¿Qué dicen esas letras? Tan inocente Ok Vienen las de vidrio Señores Como les dije Muerte Estoy tratando de leer Esa Esa parte de ahí Puta madre No me dejan Ok Cúbrete Cúbre 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 Muerte 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 Oh, allá está la Muerte Déjame Que quiero Quiero matar a esta Hombre Ok Ya, 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 ya está muerta Hombre, ya Tranquilo ¿No? No, todavía no está muerta Puta madre No me deja Ahora sí, ahora sí Hasta me dio un logro Aplazamiento de ejecución Así capacitado a 20 monstruos Sin matarlos Wow Ok Un espejo roto ¿Quién habrá roto ese espejo? No lo sé Bueno señores Quiero aprovechar este espacio Para decirle que se pasen por mi canal Y vean la programación que acabo de poner La verdad es que le cambié la programación que había puesto anteriormente Porque en los videos anteriores había visto comentarios que decían que Tengo que ponerle más variedad a mi canal Bueno, puede ser que estén ciertos Dicen que no ponga tanto Silent Hill Y tanto Modern Warfare 3 Bueno señores He puesto una programación nueva Y espero que les guste A ver qué ondas, ¿no? Voy a tratar de ponerle más variedad de juegos Para que se puedan entretener No solo ver Silent Hill y Modern Warfare 3 Pero tampoco Quiero traerles A lo loco así un montón de juegos Quiero traerles algo que les guste Y la verdad Silent Hill quiero seguirlos trayendo Porque ha tenido una buena aceptación por ustedes Hay muchos que les gusta Y que les está ayudando La guía Hay muchos que todavía no lo han jugado Y quieren pasarse el juego Y a veces este tipo de juegos De gameplays les ayuda muchísimo Bueno, y esto es para ustedes señores Aquellos que están buscando cómo pasar O que se han quedado trabados en algún momento Del juego Aquí está el gameplay, ¿no? Vamos a pasar acá No había encontrado nada por ahí A ver aquí Subimos estas escaleras Hay una puerta ahí Ah, pues no puedo pasar Ok Entonces agarramos por arriba No sueltes mi hacha, por favor No sueltes mi hacha Y esa fotografía No tiene nada de sentido ¿Y esa? Una mujer embarazada Una estatua De una mujer embarazada No mames Ok Llegamos al Punto de control Del teatro Y hay una puta celda Ok La cortina Queremos escuchar radio, señores Queremos A ver si podemos Este Entretenernos Abre Abramos Ábrese el telón Vamos a ver ¿Qué andas? ¿Qué pedo ahí? Ok Abrimos ese Oh, ok Y viene un regalito Ahí arriba Viene un maniático De esos ahí Oh, aquí miren Aquí hay un botiquín Lo necesitaba Voy a necesitarlo Porque tengo que enfrentarme Contra ese maniático Ahorita ahí Vamos a ver Está sonando el musicón, señores Ah, nomás Tremendo Tremendo rock En español Aquí no puedo pasar Tiene que ser por el mismo lado Entonces A ver Ok Vamos aquí Me salió el loco Muerte, carajo Muerte, muerte, muerte El loco Hugo Me ha salido el loco Hugo No mames Qué loco es Muerte No No me digas Que se me quebró mi hacha No me digas Oh, no Se me cayó Ahora No, no le voy a pegar Con ese papel Voy a pegar unos balazos Espérame Así se matan A los locos Muerte, cabrón Así es como Se 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 erradica La violencia, señores Así, así Con balas ¿Qué es eso De atacarte con un cuchillo, señores? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué pedo? Vamos a usar Las velitas Las velas Que acabo de conseguir Vamos a ver Si no sale Vamos a jugar A la ouija Aquí Estamos bien Encendedor Empezamos a encender Las cuatro Y a ver Qué es lo que sucede ¿No? ¿Y ahora? ¿Cómo me digas Que tengo que subir A Hacia Allá otra vez Y volverlo No, no Ok Y ese ¿Y ese qué pedo? ¿Puedo entrar por ahí? No No puedo Está raro ¿Qué dice? Tom's No mames Ok Llegamos a otro cuarto Donde hay un montón De campanas Vamos a tocar Las campanitas Pero vamos a ver Allá A ver si nos dejamos Algo Porque algo Tiene que tener Esas velas No, no, no sé Algo tiene que tener ¿Por qué tengo que encenderla Si no pasó nada? Vamos a regresar allá A ver si tengo que Si ese Ese candelabro O ese Esas velas Y vemos otra vez A esa mujer embarazada La estatua, ¿no? A ver si eso Me refleja algo, ¿no? Tiene que reflejarme algo A ver No, no Esa es la cortina Tío Ese es El candelabro A ver ¿Qué pedo? Ahí está ¿Qué es eso? Son símbolos Ok Ah Símbolos ¿Qué son los símbolos que hay? A ver Espérame Déjame ver No mames No cierres Un ojo Un ojo O una Como un trío De tres ojos No, son como tres rueditas Y al otro lado Está un Como una llama Y el otro Es un ojo Ok Ojo Ojo Tres rueditas Con dos rayitas Una llama Y un ojo Será alguna combinación O algo Una Pienso que ha de ser una combinación ¿No? Espero que me sirva más adelante Porque no quiero Voy a memorizármela bien Espérame Un ojo Ojo Dos cuadritos Una llama Y otro ojo Son Son cuatro Ok Sigamos Y vamos a ver si me sirve ¿No? A ver si no me da miedo por acá Porque son como las dos de la mañana acá Señores Dos de la mañana Y yo jugando todavía Dumps Dumps ¿Qué pedo? Ok Estas campanas Tienen que tener Algún significado ¿No? Ok Vamos a ver acá Esta puerta No se abre Ok No hay nada por acá ¿Qué es esto? Oh mira Tengo que Oh Ahí están las Están las figuras Ok Tengo que hacer sonar Las campanas En el orden Que están las figuras aquellas ¿Será eso? Bueno Veamos a ver Si podemos encontrar eso ¿No? Ok Aquí está otra Ahí está Ahí está la Ahí está la figurita Son tres campanas O sea Son tres figuritas distintas Ojo Ojo Las tres rueditas Y el ojo al final Ok Ah Tendré que entonces Buscar Cómo poder Hacerlo en orden ¿No? Tengo que hacerlo en orden Vamos a empezar Con el ojito El ojito El ojo Perdón No 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 Ok Ya le hice aquella Pero tengo que hacerle a este ¿No? O será que tengo que hacerlo más rápido A ver Espérame A ver si funciona Espérame Ahora de último El ojo Veamos Apúrate cabrón Apúrate Ahí está No pasó nada Será que me tardé mucho En la Ok Vamos a empezar de nuevo Dos veces acá Pasamos acá Este es ¿No? Si Los dos figuritas Tres figuritas Perdón Y vamos a hacer último Hacia acá Y de último al ojo otra vez ¿No? Apúrate 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 No quiero que se Desincronice Ahí está ¿Sabes qué pasa? Puta madre No pasó nada ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Demonios Ok Vamos a ver otra vez las figuras A ver si Si hemos olvidado algo No creo Pero la verdad es que Así tiene que ser ¿No? Ok Ojo Ojo Tres 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 redonditos Tres Tres círculos Con unas rayitas Y La mata de marihuana Parece mata de marihuana ¿No? Tiene hojita de marihuana Quiero decir Y el ojo Marihuana Por favor No ingieran drogas señores Eso es malo No le hagan a las drogas Que eso está cabrón Por ahí si se echan unas chelas No importa Porque yo si me echo La cerveza La cerveza Se me sube A la cabeza Puta madre Que pedo ¿Cuál le tengo que pegar entonces? Ok Le pegamos a esta dos veces A ver si esta vez funciona Ok Hubo un ruido Ya le pegué a esa Ahora si hubo un ruido Hubo un ruido Como que se movió algo Vamos a ver Ok Oh si funcionó ahora Bueno señores Si funcionaba Lo único que tenés que hacer Más rápido Creo No sé Pero ahora si me voy a ahogar En sangre ¿Qué pedo? Muévete Muévete Ábrete Por favor No me quiero ahogar aquí Está cayendo mucha sangre ¿Qué pedo? ¿Sangre eso o qué? Es agua ¿no? No Es sangre Ok Se abrió ahora la puerta Salgamos de aquí Salgamos Salgamos Puta madre Se abre Se cierra Se abre Se cierra ¿Qué pedo? Buena 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 Vamos para allá Hay una escalera No apuntes Que no hay nada ahí Hombre Este capítulo Lo vamos a hacer Muy largo señores Porque se los había prometido Y vamos a ver Vamos a tratar De ser Puta madre Cero gravedad Aquí ¿Qué pedo? Papeles volando Papeles volando Y Nada más Vamos a ver Si encontramos Al hombre del saco Esta vez no me le voy a correr Porque esta vez Si le voy a romper El trasero Esta vez Si me armé De huevos Y vamos a ver Si lo podemos encontrar Ok Estadísticas La misalud Todo eso Vamos a ver Para que no me voy a agarrar En En curva ¿Qué pedo aquí? ¡Ay no mames! Y ese Y ese loco ¿Qué? Deja a esa niña Cabrón Déjala ¡Ay no mames! ¡Oh de su puta madre! Me caí ¿Ahora qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok Puta ¡Ay no mames! Me sacaron del congelador Donde meten a los muertos Hola ¿El qué? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo esto? Con todo respeto No creo que lo hagas Y como ya te dije Hay sido un error Yo murió a mi hijo Hace años Entiendo Señor Pendleton Todos lidiamos con la tristeza En nuestra propia ¿De qué? Ok ¿De qué se trata esto entonces? ¿Qué es ese tipo que está ahí? ¿Qué es ese cuerpo? A ver A ver ¿Qué es lo que descubrimos? ¡Ay no mames! El hombre del saco ¿Ese no es mi hijo? ¿Ese no es mi hijo? Este es un monstruo Un muro Sí Bueno Supongo que eso Se sucede en la familia ¿Qué diablos estás hablando? ¿No sabes hijo? ¿Has wandado tan muy cerca de la calle que no incluso se realiza Oh mames Ese no es mi hijo ¿Estás loca o qué vieja? Así que A veces las respuestas están antes de nosotros Murphy Si solo nos permitimos verlos ¿Por qué estás haciendo esto para mí? Hay aquellos que vivieron en la oscuridad y en la oscuridad de la muerte Pesioneros en miseria y en cadenas porque habían rebelado contra la palabra de Dios ¿Qué? Me voy a volver loco Me voy a volver loco Me lo sacro pero no lo vi de otra manera Él los llevó de la oscuridad No sabes lo que era saber que era mi culpa que estaba desaparecido Toda vez que me閉í mi ojo Vio a Charlie y lo que podía pensar era que ese monstruo todavía está vivo pero nunca volveré a ver a mi hijo de nuevo ¿Por qué estás haciendo esto para mí? ¿Qué quieres? 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 ¿O qué pedo? vieja loca ¡Cállate! ¡A mí vale madre! Tiene una llave y tiene algo ahí, ¿no? Es tuyo Si quieres Solo necesitas aclararlo como tu propio Ok Ahora que se levante y que los demos en la madre a ver si tiene valor ese hombre de saco Ese no es mi hijo ¿Ok? ¿Ves? Sabía que te hubieras aquí ¡Puta! No mames Ok ¿Me lo vas a echar encima? Vente para acá Si no se va a echarle esta desventaja de estatura no sé No, no mames Ok Tú tienes esa arma yo tengo mi hacha poderosa A darle con todo compadre ¡Vamos a darle! Ok Otra vez me despierto en un lugar desconocido a ver qué pedo Ahora ¿Para dónde le tengo que dar hacia abajo? Ok ¿Qué hay? Aquí hay una casa ¿Puedo entrar a esa casa? ¿O qué pedo? Otra vez se me corrió el hombre del saco señores ¿Qué pedo? Veamos acá ¿Qué? Alguien necesita ayuda ¡Charlie! Ahí voy Charlie No te aflijas No te aflijas Ahí voy por ti ¿Es aquí? Vámonos aquí O es en las escaleras Vamos Apúrate Apúrate Alguien necesita mi ayuda Pero necesito un arma con esa puta bala ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ok Se ha llegado la hora de la verdad señores Se me acabaron las balas Vamos Ataca Ataca Hijo de esa pinche madre Está duro Se me acabaron No, no puede ser Ha llegado la hora de la verdad señores a pelearme con este vato Aquí está un hacha Este hacha me puede servir Puta madre Ok Yo también tengo mi arma poderosa Mira, mira, mira Muérete Muérete Puta madre Muérete Muérete Aquí te moriste ¿No? Dame esto compadre Así se pelea Mira Adiós Ok Ahora ¿Dónde aparezco? ¡Lo mataste! ¡No mataste a Bucky Bear! No importa No te trajeron No te trajeron Nada no te trajeron No te trajeron No es tu culpa No te trajeron No te trajeron Ok Entonces el hombre del saco eran Mis remordimientos que me daban por haber abandonado a mi hijo o dejarlo solo y luego haber matado al que lo mató de eso se trataba esto wow eso fue super emocionante derrotamos al hombre del saco señores derrotamos a nuestro primer boss y ahora esta madre está cargando está cargando, está cargando y bueno señores hemos llegado al final de este capítulo número 21, espero que les haya gustado y ya saben comenten, favoriten y si les gustó este video denle likes y por lo menos estás viendo esta guía suscríbete y bueno hasta la próxima será oh, logro del logro desbloqueado 10G ciclo roto ok, tenemos un nuevo logro y los vemos hasta la próxima ya saben es Tony trayéndoles las guías de Silent Hill trayéndoles capítulos y toda la trayectoria del gameplay de Silent Hill los vemos hasta la próxima amigos adiós y 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